La que me gusta a mí Tiene el destino de querer propio Y sus encantos son armas que me gustan Para que siempre yo me vuelva a yo La que me gusta a mí No importa si en qué pasara Entre mis brazos se siente soñar Con una flor de las mujeres más amadas Orito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que te mueres de amor Tan solo con verte me llenas de su herede Tú eres mi bendición Orito y bello es amarte así El sabor en cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla Me aleja los días Solo con sangre ir Por eso eres tú Al que me gusta a mí Orito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que te mueres de amor Tan solo con verte me llenas de su herede Tú eres mi bendición Orito y bello es amarte así El sabor en cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla Me aleja los días Solo con su reír Por eso eres tú Que me gusta a mí Vamos